Está Gaby Sabatini, está Maluma, está Ferpa, el DJ, está Carlos Rivero, jurado, quien se lleva el premio. Sí, ya lo tenemos, lo dividiramos. Se lleva el premio Maluma Baby. ¡Maluma, el más parecido del día de hoy! ¡Maluma Baby! Gracias a mis amigos de Picadeli que nos mandan las mejores picadas del mundo y prueben las embaradas a mi gusto, que son empanadas de verdad. Ya se viene el momento de con Fabián Domán. Paco Macei, querido robot. Vamos, ¿eh? Drago, Facu. Vamos. Grandote, Grandote, Facu. Vamos, Facu, con todo, ¿eh? Preparados. Dale. Picante este duelo, ¿listos? Tremendo. Llévatelo puesto, con todo, dale. Ya, dale. ¡Dale! ¡A ver! ¡No, si se la banca el Grandote me vuelvo loca! ¡Si se la banca me vuelvo loca! ¡Tira, tira! ¡Ay, ay, ay! ¡Tira, Facu! ¡Uy, cómo tira, Facu! ¡Uy, 15 segundos es más difícil para Grandote! ¡Sí! ¡Dale, Facu, dale, dale! ¡Sí, la banca! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Puébelo, puébelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, hasta el lunes! ¡Lo encontramos el lunes! Con el Grandote, con la locomotora, los parecidos, con todo. ¡Chau! ¡Buen fin de!